¡Prepárate! ¡Está anocheciendo! Ahí tenemos, ¿en serio lo pone así? New game nueva partida, o sea lo pone esto al lado en vez de ponerlo a ver en opciones, a sonido, volumen, música, vale esto sí que lo pone, volumen, efectos, brillo, ah vale se puede poner con más brillo, con menos brillo, bueno yo creo que así está bien, visibilidad del estado, no sé lo que es, sistema de radar Volumen, efectos, así al máximo, volumen, música también al máximo Y sonidos y estéreo, eso es, vale Visibilidad de estado, sí activo, esto no sé muy bien lo que es, pero bueno serán cosas del juego que probablemente ya cambie Bueno, no vamos a entretenernos más, vamos a empezar Y vamos a jugar un poco aquí a este juego de Batman, que yo tengo entendido que es el peor juego de Batman que ha salido nunca, o sea, o por lo menos muchos lo dicen Vale, vamos a ver que nos encontramos, de momento bueno empieza con cinemática Con las letras ahí, como si fuera una película Vale Vale, creo que el que habla es Razzlewood Y está con Talia Me suena que esto era así, eh Lo que pasa que bueno, aquí no sale la cara, pero Bueno, en fin Salen ahí con subtítulos porque tienen las voces en inglés Ahí está la música, bueno, no está mal la verdad Tenemos ahí un satélite ¿Qué va a hacer el satélite? Pues cosas que hacen los satélites Vale, supongo que enfocarán ahora la ciudad de Gotham Ahí está Aunque bueno, se parece un poco a Metropolis Por esa especie de bola que tenía ahí, pero bueno, en fin Bueno, sigan saliendo cosas ahí Mira, esa debe de ser la mansión Wayne Que casualidad, hay murciélagos volando por alrededor, no sé por qué será Y tenemos ahí a Bruce Ahí está la foto de sus padres Bueno, y nos ponen el origen Como si nunca lo hubiéramos visto, ¿verdad? Vale, Thomas Wayne muere Bruce estaba un poco bizco, ¿no? O me lo parecía a mí, no sé En fin Tenemos la típica escena de la muerte de Thomas y Martha Wayne Ahí está El ladrón se pira Y Bruce se queda ahí Se enfocan mucho en los relojes, ¿eh? Bueno, claro, es el reloj que abre la entrada de la Batcueva, ¿no? Como en algunas versiones de Batman de la serie animada, creo que era Donde tenía ese... O sea, esa entrada a la Batcueva Y no sé si en algún otro medio Igual en algún cómic también, me quiere sonar Y bueno, pues ahí tenemos a Batman en el Batmóvil Que sale a operar a las calles Y bueno, pues ahí tenemos a Batman En su Batmóvilito Ahí está Bueno, de momento el juego empieza bien Y tiene el traje clásico Que era gris y azul De los cómics Hostia, o sea, que le ha hecho la... Porque está filarmónica real, ¿eh? Curioso Por cierto, este juego es de principios del 2000 No estoy seguro de si es de 2001, 2002 o... 2003 o por ahí, creo No estoy del todo seguro Y bueno, tenemos ahí el título Batman Dark Tomorrow Ahí está Y seguimos con escenas O sea, han pasado 5 minutos de juego Y son todo cinemáticas Madre mía Que no es tan mal, la verdad Luego, claro, el juego no se ve así Se ve un poquito peor, ¿eh? Vale, ahí van los ladrones Y va a aparecer nuestro querido Batman por ahí Vale, pues ahí está Vale, las bateesposas se pueden usar para inmovilizar enemigos Espósalo rápido para que no puedan volver a atacar Vale, pero no explica controles ni nada O sea, ¿tengo que adivinarlos yo o qué? Vamos a ponerle... Bueno, no sé cómo se ponen Así, así, vale Vale, pues... Vale, pues... Vamos a ponerles las bateesposas a estos también Y a este también Vale, bueno Ah, vale Otra escena Ahí está Sube para arriba Ah, y aquí ya habla con oráculo O sea que aquí... Bárbara ya ha tenido el accidente, ¿no? Vale Ahí está Vale Bueno, pues... No están mal las imágenes, la verdad Dirígete a la central de policía Usa el bat cable para balancear de largas distancias Y el bat garfio para desplazamientos verticales Vale Esto es para saltar Puedo hacer salto doble Vale Esto es para pegar Y esto... El X... Bueno, era para poner las bateesposas Pero para nada más por lo que veo No sé... A ver... Luego, ¿qué más tenemos? Ah, esto para cambiar... Vale Bat cable Entonces el bat cable Eh... ¿Cómo se acciona? Ahí No Es bastante curioso que no te explique controles ni nada este juego La verdad Vale, ¿y por qué va así ahora? Ah, vale O sea, ahora que tengo el bat cable pillado Sí que... Salta o... No, así... Vale Ah, vale O sea, manteniendo pulsado es como... Cómo se... A ver, sube Batman Ajá, vale Bien, pues nada Tenemos ahí arriba el minimapa Hay que seguir pa'lante Ahí está Vamos a ir tirándonos Vale Hay que balancearse No Vale A ver, los controles son un poco raros, la verdad Eh... Sí, vamos a continuar Vale Vamos a saltar Y... 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 Vamos a mantenerlo ahí Vale Eh... No se puede girar la cámara ni nada Por lo que veo O sea que nada Eh... Vale Y luego que más había... Teníamos el Vat Garfio este Eh... Vale Como lo subo O... Vat Grapple Vale Mmm... No No, habrá que usar el mismo Ah, no Igual desde... Vale Creo que desde aquí arriba entonces Porque... Como no puedo saltar Como lo había hecho antes Porque el edificio es más alto Pues vale Entiendo Que tengo que usar Esto Eh... Vale Hacia... Vale Y como me balanceo Y eso No Así no No, entonces Habrá que usar Vale Habrá que usar el otro No el Vat Cable Vale Vale Eh... O sea, eso El Vat Cable Quería decir Vale Me balanceo Y salto Vale Ah, pues otra escena ¿No? Ah, no Vale Hay que subir por aquí Entiendo Y quizá con un salto Y quizá con un salto normal Llego Sí Llegué Vale 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 Aquí Bien Vale Vale Es que cambia de... El mapa Cambia un poco Cuando me muevo Y eso me lía Vale Pues vamos a tirar El Vat Cable este Para que me echen Un cable Y ahí está Perfecto Vale Vale Todavía hay más Más zonas Vale Vale Pues tendré que saltar O no puedo Sí Ahí está Vale Y para la siguiente zona Pues nada Vamos a volver a saltar Vale De momento Solo estamos usando El Vat Cable Y el otro Que nos habían dicho No lo estamos usando Para nada Vamos a subir A ver Sube Batman Por favor Vale Así Bien Tendré que usar El Vat Cable Para esto O... No lo vale a ver la escena un tiroteo, vale llevan máscaras máscara negra y los rostros falsos vale Scarface y el ventriloquio también por lo que veo ¿Gazette Square? vale así va Batman como siempre mira, ahí va con el Batmobile hablando con Oráculo vale vale supongo que el primer jefe será máscara negra vale pues callejón de Gotham City ahí pone cargando bueno aquí vienen matones de estos a ver le quiero ponerle las esposas me vas a dejar a ver joder es que este se pone a disparar a ver pega Batman es que no pega vale ah coño que no tengo puestas vale me tengo que poner las esposas vale y me ha me ha me ha me ha matado ah o sea se ha levantado y me ha matado bueno en fin vale vamos a pegar a estos a ver golpea vale a ver te quieres levantar es que le pegan aquí en el suelo o sea mientras estoy en el suelo ahí está vale uno llevaba una máscara de búho creo bastante parecida a la de la corte de los búhos pero creo que en esta época todavía no existía esa organización entonces pues no sé es bastante curioso o son máscaras como de alienígena no sé en fin habrá que seguir por aquí digo yo vale bueno tampoco quiero avanzar mucho más en este juego la verdad hostia que andan por aquí a tiros en fin eso lo dicho que tampoco quiero avanzar mucho más en el juego el juego pues bueno tiene muchos errores y muchas cosas que fallan aquí en los controles que cuesta un montón hacerse a los controles y tampoco se controla tan bien el juego entonces pues lo que voy a hacer es guardar la partida ahí está guardado con úxito ¿eh? ¿cómo? encima hay cosas mal en este juego en fin flipo vale pues nada espero que os haya gustado el vídeo podéis dejar un like si queréis si no queréis no y nos vemos en próximos vídeos así que hasta la próxima adiós un lado y y y y y Gracias por ver el video.